Mientras protagonizaba una gran polémica en el mundo del espectáculo, después de casarse con quien era considerada su hija adoptiva, el Flaco de Oro, desde sus 65 años comenzaría a sufrir graves problemas de salud ocasionados por su abuso del alcohol y la nicotina, pues el reconocido compositor desde su juventud ingería al menos un vaso de coñac diario y fumaba constantemente, lo que le ocasionaría en un principio problemas respiratorios. Esto lo fue alejando de los escenarios, ya que la potencia de su voz no volvería a ser la misma, pero su situación empeoraría en 1968, después de tropezarse con un gato negro que se metió en su casa sin que él se diera cuenta. A raíz de esto se fracturaría la pelvis y debido a su avanzada edad ningún tratamiento parecía ayudarlo. Además, a su vez el músico pasaría por un fuerte cuadro de depresión, pues sufría de bipolaridad y cualquier complicación física, era un detonante para que anímicamente él abandonara sus ganas de vivir. Llegó a revelar a su entonces esposa que el motivo de su fallecimiento sería el no haber podido tener hijos propios, pues sufría de una extraña enfermedad que no le permitió hacerlo y consideraba que a sus 70 años no servía para nada. Siempre ocultó esto para no demostrar menos virilidad ante la sociedad que lo rodeaba, ocultándose en esa fama de ser un hombre que si bien no contaba con un gran físico, logró relacionarse con bellas mujeres gracias a su personalidad romántica y misteriosa. Ahora bien, físicamente lucharía contra el dolor durante días estando en su hogar hasta que tuvo que ser hospitalizado para solamente poder calmar su malestar, pues no había muchas opciones. No obstante, el 3 de noviembre de 1970, mientras era atendido, sufrió un derrame cerebral que lo hizo entrar en estado de coma, lo que alarmó a todos, pero curiosamente al tercer día, sus valores se mostraban positivos, como si estuviera a punto de despertar. Si bien esto no ocurrió, las esperanzas incluso por parte de los médicos eran altas, por lo que le hicieron saber a su entonces esposa, Rocío Durán, que estuviese tranquila, que podía descansar unas horas y volver con el compositor después, por lo que dejarían a Lara únicamente bajo el cuidado de Raimundo Albarrán, un médico residente que monitoreaba la máquina que mostraba sus valores. Dicho esto, a los pocos minutos de su esposa haberlo dejado en la habitación 347 del Hospital Inglés de la Ciudad de México, y tras cumplir 21 días hospitalizado, Agustín Lara fallecería el 6 de noviembre de 1970, a sus 73 años, después de sufrir una insuficiencia cardíaca causada por un efisema pulmonar crónico, famoso por sus admirables versos, también llamado el músico poeta, quien no llegó a saber leer partituras musicales, y mucho menos a escribirlas, pues se sabría que sólo tocaba el piano de oído, partía dejando en la historia de México una obra musical que pasaría a ser inmortal. En la radio dedicarían más de un día a su música, y en la Sociedad de Autores y Compositores de México, le darían una primera despedida. Más tarde pasó lo mismo en el Teatro Jorge Negrete, y posteriormente en el Palacio de Bellas Artes, donde figuras como Consuelito Velázquez, José Marroquín, Fernando Zeta Maldonado, Alberto Domínguez y Vicente Garrido, resguardarían su ataúd durante horas en lo que fue un homenaje a su vida y su carrera musical. También asistirían miles de fanáticos que todavía lo recordaban como el precursor del bolero y el tango en México. Agustín Lara no ha muerto, gritaría alguien en la ceremonia, haciendo una clara referencia a cómo su nombre y su música quedarían en los corazones de todos los que llegaron a escucharlo. Por decreto presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, finalmente los restos del músico fueron sepultados en la rotonda de los hombres ilustres del Panteón Civil. Su nombre durante años continuaría protagonizando varias historias por su polémica vida frente a los medios, años, pues no fue hasta después de su fallecimiento que se sabría sobre otro hijo adoptado que había tenido, Agustín Lara Lárraga, hijo de Vianey Lárraga, quien fue su esposa hasta 1938. Dicho esto, para entender el gran impacto que tuvo y sigue teniendo Lara en la historia musical mexicana, así como también en el mundo del entretenimiento de la época, es necesario conocer más sobre este fascinante músico y esos momentos de su vida que lo llevaron al éxito en su carrera a pesar de su agitada vida personal. Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús, Lara y Aguirre del Pino, nombre que indicaba su acta de nacimiento, quien se daría a conocer simplemente como Agustín Lara. Nació un 30 de octubre de 1897 en la Ciudad de México, aunque él mismo afirmaba haber nacido en el estado de Veracruz y cambiaba su fecha de nacimiento con el fin de crear un personaje en lugar de dar a conocer datos personales. Tal es la confusión al respecto, que incluso algunas versiones indican que nació en Puebla o hasta en España o Guatemala. Independientemente de donde haya nacido, desde muy pequeño vivía en la capital mexicana y a sus nueve años, tras sufrir violencia doméstica a manos de su padre, éste lo abandonaría por un tiempo, lo que hizo que Agustín terminara viviendo con una tía y sería entonces cuando tomaría clases de música, mostrando habilidad en el piano. Gracias a esto, a sus 12 años, de vuelta con sus padres, comenzaría a tocar en clubes nocturnos durante su adolescencia, hasta que lo invitaron a tocar en un burdel, una propuesta que aunque él aceptó, su padre la rechazó rotundamente y para evitar que fuese lo envió al colegio militar. Es entonces cuando a sus 15 años se une al movimiento revolucionario del general Villa, consiguiendo como resultado dos heridas en sus piernas, que lo harían desistir de su vida militar, escapando del colegio y a la vez de sus padres, a quienes no volvería a ver desde entonces. Tras esto retomaría la música trabajando como pianista. Aunque tuvo que pasar hambre muchos meses por lo poco que ganaba, aún así consiguió fama entre mujeres gracias a sus encantos como músico, y a sus 20 años se casaría con Esther Rivas Elorriaga, relación que mantuvo en secreto hasta su divorcio en 1920. También esa fama sería la que provocaría un ataque de celos en una de sus coristas, Estrella, quien se enfureció con él hasta el punto de arrojarle una botella rota hacia el rostro, causándole una cicatriz desde la comisura de su boca hasta su mandíbula. Esto le lastimaría los músculos de su cara, hasta afectar su movilidad, además de causarle problemas de autoestima por el resto de su vida. Más tarde en 1927, tuvo que huir de la Ciudad de México, a raíz de la guerra civil entre el gobierno y milicias de religiosos, después de presenciar el fusilamiento de Miguel Agustín Pro, un padre quien había sido acusado de terrorismo. A pesar de esto, continuó con su carrera artística y tras participar junto a Maruja Pérez en el cine mudo. Debutaría como compositor en 1930, estrenando sus tangos y boleros en la radio, para películas incluso de Hollywood y dirigiendo orquestas. Así se ganó rápidamente el reconocimiento internacional y componía para grandes estrellas. Aún así, algunas de sus canciones fueron prohibidas por su alto contenido relacionado a la intimidad, y en 1937 fue acusado por fraude y plagio al intentar registrar la canción Quisiera Decirte, la cual ya contaba con derechos de autoría. Si bien gracias a su popularidad, ya Agustín tenía un largo historial en relaciones sentimentales. Una de las más célebres comenzaría en 1945, cuando contrajo matrimonio con la famosa actriz María Félix. Una unión que fue criticada por la diferencia de edad. Para entonces, él tenía casi 40 años y ella apenas acababa de cumplir los 20. No obstante, se divorciarían en 1948, y esto expondría historias en torno a su relación. Como la vez en que la Félix saltó una barda para entrar a la residencia de Agustín, justo cuando él se encontraba con otra mujer, a quien tuvo que esconder cuando la actriz entró a arrodillarse pidiéndole perdón por una discusión previa que habían tenido. Por su parte, Agustín, de carácter fuerte, en una ocasión llegó a dispararle a Félix en un arranque de celos. Por suerte, ella se dio cuenta de lo que pasaría y se agachó antes de que impactara, y solo pasaría muy cerca de su cabeza. Sumado a esto, antes de disolver su relación con Félix, recibiría una demanda por parte de su segunda esposa, la chata Sosaya, quien lo acusaba de bigamia por no haberse divorciado nunca de ella. Curiosamente, nada de esto impidió que el músico años después le dedicara una canción, a quien sería el próximo esposo de Félix, Jorge Negrete, con quien tuvo una estrecha amistad. Incluso le envió un ramo de flores a la pareja cuando se casaron. Mientras, él continuaría con otras relaciones como la que tuvo con Yolanda Santa Cruz, unión de la que existen fotos de boda. Aunque la ceremonia nunca se realizó, fue un montaje para dos medios. De cualquier forma, durarían poco ya que Agustín llegó a amenazarla de acabar con la vida de ambos, tras descubrir que ella le era infiel. Santa Cruz se libraría de esta situación, tomando una pistola que guardaba Agustín y amenazándolo también con dispararle en caso de que él hiciese algo. Tal sería el impacto de esta ruptura para Agustín, que pasó días internado en un hospital por un fuerte episodio de depresión. No obstante, tras reponerse provocaría otra polémica, esta vez junto a Rocío Durán, una niña a quien había adoptado informalmente desde su matrimonio con Félix. Pero tras el divorcio, Durán se quedó con él y para entonces, muchos años después, Agustín, quien ya tenía 60 años, le pidió matrimonio cuando ella apenas tenía 17. En 1964, oficializarían la unión en España, por la iglesia y con ayuda del entonces dictador español Francisco Franco, quien fue el que convenció a Agustín de que dicha unión era un mandato de Dios. Historia que luego quedaría opacada por la misma Durán, quien confesó años después que la verdadera razón de su matrimonio fue causar un escándalo y que realmente la boda fue anulada al poco tiempo, pero porque Agustín contaba para entonces con otro matrimonio vigente. Finalmente, sería la edad y los problemas de salud los que terminarían con las comentadas aventuras del compositor, cuando comenzó a presentar graves problemas de salud en 1968, lo que lo llevaría a un estado de coma del que no despertaría, falleciendo el 6 de noviembre de 1970 a causa de un paro cardiorrespiratorio. Si bien su nombre se ha ido desvaneciendo en la industria musical con el paso de los años, su legado a través de sus composiciones e interpretaciones perdurarán, pues con más de 700 canciones escritas, es un ícono de la música hispanoamericana, reconocido como el autor de temas célebres que todavía se escuchan como Granada, Solamente una vez y Piensa en mí.